John Constable, la catedral de Salisbury, vista desde el jardín del Palacio Arzobispal. Constable realizó este lienzo por encargo del obispo de Salisbury, su amigo. Este acogió también la vista de la catedral desde el jardín del Palacio Arzobispal. El obispo aparece mostrando a su esposa la catedral. «Mi catedral tiene muy buen aspecto», dijo Constable, pero añadió que fue el cuadro paisajístico más difícil que jamás tuvo en su caballete. Mientras que de ordinario pintaba vistas casuales del paisaje inglés, en este caso tuvo que atenerse a indicaciones precisas. La vista de la catedral, a través del arco formado por los árboles, produce un efecto de composición artificial, causando una impresión de armonía entre la naturaleza y la obra humana. El hombre ha configurado la naturaleza de acuerdo con sus propias necesidades, tanto para su uso agrícola, las vacas que pastan hacen referencia a este extremo, como para su edificación en forma de parque. Los logros espirituales, de los que es capaz además el ser humano, se muestran en el motivo central, la iglesia bañada por la luz del sol. Lo único que parece perturbar esta armonía son las nubes del cielo. Ojalá hubiera suprimido Constable estas sombrías nubes. Las nubes son oscuras cuando comienza a llover, pero cuando hace buen tiempo el cielo es azul, escribió el obispo, y le devolvió al pintor el cuadro para que lo retocara.